A que no te atreves a salir conmigo una noche de estas A que tienes miedo de volver a verme, de sentirme cerca Porque aún me llevas en tu pensamiento, no me has olvidado Y sé que al mirarme te darás bien cuenta de que has fracasado A que no, a que no te besan con aquella fiebre que yo te besaba A que no se entregan de la misma forma que yo me entregaba Porque yo presiento que tú estás viviendo una vida falsa Que le estás mintiendo porque no te ha dado lo que yo te daba No soy tan olvidable, ya lo ves, no es fácil que me arranques de tu ser A que no, a que no te atreves a tocar mi puerta una noche de estas A que no resistes a enfrentar el reto de este amor que niegas Tanto nos tuvimos que en el mismo instante te darás bien cuenta Que tu nuevo amante no te amó bastante porque a mí regresas No soy tan olvidable, ya lo ves, no es fácil que me arranques de tu ser O temes que al volvernos a querer no puedas ya marcharte A que no, a que no te atreves a tocar mi puerta una noche de estas A que no resistes a enfrentar el reto de este amor que niegas Tanto nos tuvimos que en el mismo instante te darás bien cuenta Que tu nuevo amante no te amó bastante porque a mí regresas A que no te atreves a que no